En el día de ayer el bloque de diputados justicialistas, más lo que están integrando el Frente, que es el Partido Renovador, también Pares y algunos otros diputados que ya hablé, más el Partido de la Victoria acordaron que yo siga siendo el presidente de la Cámara, digamos que le corresponde al Partido Justicialista, y el bloque justicialista, en realidad el Frente, me eligió a mí para que yo siga siendo el presidente de la Cámara. Ahora, lo que el otro partido y lo que el otro bloque que integran accedieron, el vicepresidente le correspondería en primera instancia al Partido de la Victoria, porque ellos tienen un bloque de 10, sin perjuicio de que venga otro diputado y armen un bloque de más de 10, y le corresponde a ellos la vicepresidencia primera, hay dos vicepresidencias. Pero bueno, lo primero es que quiero agradecerle nuevamente al bloque justicialista, al partido, a Pares, y a toda la gente que integra el Frente, incluido, he hablado con Martín de los Ríos, y ellos ya están dispuestos a apoyarme, he hablado con los radicales, con Nani, con Mimesi, y me han otorgado ya su apoyo. O sea, en términos generales, el agente de Memoria y Movilización, que va a armar un bloque que se llama Urtube y Conducción, también está de acuerdo con que ya sea presidente. Presidente, bueno, en términos generales y todo, han aprovechado, se han juntado y han decidido que yo siga siendo presidente de la Cámara y que trate de incluir dentro de la presidencia, dentro de las autoridades de la Cámara, aquellos bloques que de una u otra manera, bloques, representen la cantidad de números, la cantidad de diputados. Porque la Cámara de Diputados se maneja por bloque y se maneja por cantidad de diputados de cada bloque. O sea, si vos tenés una cantidad de diputados que representen el 20%, te corresponde el 20% de comisiones, el 20% de presidencia, el 20% de leyes para tratar normalmente toda la semana. O sea, me parece que es la mejor y la manera más justa de gobernar la Cámara de Diputados. O sea, me parece que es el 20% de la Cámara de Diputados.